Hay una expectativa con esto de la desgracia que vive el pueblo japonés con el terremoto y el tsunami. El campeonato en Japón está paralizado, el campeonato de primera división. En realidad todos los torneos, esto creo que se va a reanudar, no sé si es el fin de semana que viene o el próximo. El 17 de marzo, ¿cuándo es 17? ¿Pasó mañana? Sí, pasaron. El jueves hay una reunión de la Colmebol de la Confederación Sudamericana donde le van a pedir precisiones a la Federación Japonesa de Fútbol para saber si la selección nipona va a venir a jugar la Copa América. Para el caso de que desista, si Japón, por los graves acontecimientos que está viviendo, que es muy probable, por la desgracia, por todo lo que está pasando en Japón, con la consecuencia del terremoto, si Japón desiste en venir a la Argentina para jugar la Copa América, Rondona ya le reveló a una periodista de la cadena, Jope, no, Jope, Jope de España, que España sería la selección que va a reemplazar a Japón. España. El último campeón del mundo, ahí estamos viendo la furia, que se quedó con la Copa del Mundo de Sudáfrica. Reitero, para el caso de que Japón no venga, que diga que no, por todos los problemas que está pasando, la selección que vendría sería la selección española, último campeón del mundo en Sudáfrica. ¿Puedo hacer preguntas de mujer? ¿Preguntas de femenina? Acaba de confirmar la cadena COPE. Si va a venir Piqué. ¿Va a venir Piqué? Y sí, seguramente, si está en la selección. ¿Boyán? ¿Cómo se llama? ¿Boyán? ¿Cómo se llama un pibe jovencito? Sí, el que juega, sí, posiblemente. Si es convocado por Vicente del Bosque. ¿Cómo es? ¿Boyán o Boyán? No, Boyán, Boyán. Boyán, Boyán. Sí, si lo cede, obviamente, si Vicente del Bosque lo convoca. Es decir, que si no viene Japón y viene España, según COPE, porque la cadena está citando la palabra de Grondón, no es que en España digan, no, capaz que no invita, no, Grondón lo ha revelado, lo ha confirmado a los periodistas españoles. Fíjense, si no viene Japón, Argentina va a jugar frente a España el 11 de julio, porque Argentina tiene que jugar con Japón. O sea, jugaría con España en el Mario Alberto Kempes de nuestra ciudad. ¡Bárbaro! Messi, Iniesta, Chávez. Sería como una revancha del partido que jugaron después del Mundial acá en la Argentina. Sí, señores, que ganó Argentina. Ganó Argentina. ¿Cuándo empiezan a venderse entradas? 4 a 1, 4 a 3, ¿no? 4 a 1. 4 a 1 en el Monumental. ¿Cuándo empiezan a venderse entradas? Digo, porque un partido ha sido importante, pero no se ha pasado. No sé, a fin de este mes. Costaría 60 pesos la popular, sí, el boleto, el ticket general, y 80 pesos cuando juegue Argentina. Bueno, es accesible. Eso sería más o menos lo posible. Es accesible. Mucho menos que un show. Sí, sí, sí. Un cantante, un músico. La verdad.